Buen día, seguimos en la Ciudad de México, nuevo episodio de AVI por América, un episodio bastante especial, porque hay sorpresas. Sí, 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 pero no lo vamos a contar ya. No, no, vamos a almorzar, a arrancar el día y nos tenemos que ir a buscar algo que va a sumarse a este proyecto, algo que nos va a cambiar. ¿Cómo algo? Bueno, para que vayan... Alguien, alguien puede ser. No, es algo, vamos a ver pistas para que puedan adivinar un poco. Dale. Es algo que nos va a cambiar bastante el viaje que se va a sumar a la Toyo, que se va a sumar a AVI por América. Un nuevo integrante. Sí. Una nueva integrante. No sé, después nos puedan ayudar a ponerle nombre, pero mientras tanto quiero que en este principio de video nos vayan dejando ahí en comentarios o acá en el chat en vivo, en el estreno, ¿qué creen que se va a sumar a AVI por América? La verdad que estamos muy ansiosos, muy emocionados por ya ir a buscarlo, pero bueno, tranquilos que estamos armando el almuerzo y después nos vamos para ahí y les vamos a contar qué es lo que se suma, pero vayan ahí adivinando que estamos muy, muy emocionados con esto. Vamos a desenfocar la atención a otra cosa. ¿Qué se come hoy, mi amor? Estoy haciendo unas patitas de pollo con ensalada. Pero para que decís patitas y la gente piensa patitas. ¿Qué es? ¿Cómo le decís? Patas o muslos, como le dicen acá. No, el muslo es todo. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora les vamos a mostrar igual. Por suerte salió el sol en Ciudad de México que hace varios días estaba nublado o lloviznando y demás, así que estamos aprovechando a cargar bien los paneles solares, la energía del atollo. Hoy limpié los paneles. Contáles qué pasó, Bordi, hoy. Hoy volví. Casi se me muero. Casi se me muero. Fue el día más feliz de mi vida y quiero que se repita muchas veces. Hoy volví del supermercado y justo nos venían a hacer una nota y digo, uy, tengo que volver rápido porque ya están viniendo, ponerme a acomodar que esto era un desastre. Cuando abrí la puerta, la tuya estaba acomodada y limpita. No lo podía creer. No sé qué le pasó hoy a Diego, si el sol le recargó las energías. El sol me recargó. Creo que en cinco años de viaje me habrá pasado. Esta es la segunda vez. Es que dormí muy bien anoche, Bordi. Así que estoy muy feliz y bueno, les vamos a contar después qué es lo que vamos a buscar. Mientras tanto, acompáñennos un poquito a arrancar este video y a arrancar el día soleado en Ciudad de México. Amigos, ya tenemos con nosotros a la nueva integrante. A la nueva integrante de este equipo, a la nueva integrante de AI por América. Tremendo. ¿Lo contamos o no lo contamos? Tremendo. Yo creo que, bueno, se lo decimos así. Sí, vayan pensando un nombre. ¿Alguien adivinó ahí? Quiero saber si alguien adivinó. Pero bueno, creo que es hora de contarles qué se suma a este proyecto. Pará, vamos a aclarar. Aldana no está embarazada. No, no, no. Ya para los que lo estaban pensando, no. Aldana no está embarazada. Y AVI tampoco. No hay integrantes vivos nuevos adentro de AI por América. Sí, bueno. ¿Develamos al misterio? Pará, les doy una pista más. ¿Qué dicen? ¿Cambiamos el atollo? No, mentira, no la cambiamos. Pero vengan, miren esto. ¿Lo muestro o no lo muestro? ¿Lo muestro o no lo muestro? Se asoma, se asoma, se asoma, se asoma, se asoma, se asoma, se asoma. Miren la nueva incorporación de AVI por América. Tremendo, gente. Bueno, vamos a contar un poco. Es una bici eléctrica, así que no precisa de gasolina. La podemos cargar con la energía solar del atollo. La verdad que nos va a dar mucha, muchísima movilidad. Ahora, saben que nosotros estacionamos la camioneta en los lugares a los que llegamos y tratamos de no moverla por lo que lleva, lo que implica mover la camioneta, que es acomodar todo. O sea, digo, ordenar todas las cosas, atar todo. Significa un caos para nosotros. Movernos cinco minutos con la camioneta implica 45 minutos de preparación, vamos a decir. Y ni hablar en las ciudades que movernos con el atollo, que es ancha y demás, es un caos, como vieron, siempre nos estacionamos y tratamos de recorrer todo caminando, pero la verdad que a veces es muy difícil, nos quedan lugares fuera por recorrer por las distancias. Así que se sumó una Evo Bike, que es una bici eléctrica que tiene una autonomía de hasta 40 kilómetros. Y otra cosa muy buena es que si, por ejemplo, te quedas sin batería o querés hacer un poquito de ejercicio para bajar la pancita que más nos viene, tiene también los pedales. Así que está buenísima. Y acá para recorrer en la ciudad, otra cosa buena es que se puede ir por la bicisenda. Si uno respeta los 25 kilómetros por hora, uno puede manejarse por toda la ciudad por la bicisenda. Así que estamos muy contentos. Estamos con Chiche nuevo, es como unas ganas de ya salir a... Me voy a Alaska en la motito, en la bici, bueno, impresionante. Estamos muy felices porque nos va a dar mucha libertad, va a cambiar creo que un poco el viaje. Así que nos pone muy contentos y ni hablar acá en las ciudades que le vamos a dar un uso increíble. Ya estamos planeando ir a visitar a nuestros amigos de darle la vuelta. De sorpresa. De sorpresa. Les vamos a quedar de sorpresa, vamos a ir acá con la Evo Bike. Ellos ahora están estacionados como a unos 6 kilómetros de donde estamos ahora porque están parando en la casa de un amigo. Entonces estos días no nos estábamos viendo porque estamos bastante lejos, caminando, yendo, viniendo, los tiempos y demás. Pero bueno, ahora podemos movernos como queremos, cómodos, en la ciudad en donde queramos. Así que nos vamos a visitar y a darle la sorpresa. Ahora sí queremos leer los comentarios de la gente porque tenemos que poner nombre a esta pequeña. Yo no sé si será masculino o femenino el nombre que le pongamos. Propongo así como, che, el nombre propuesto que más me gusta tenga de todos los que se vayan poniendo en los comentarios es el nombre que le vamos a poner. Es de los candidatos, sí. Sí, correcto. Así que ayúdenos. Perdón, queda completamente descartado si alguno pone, por ejemplo, alguna cosa así como para, como es que dicen, tipo Susana, Oria o esas cosas así que yo estoy pensando el inocente. Ustedes van a pensar nombres así muy chistosos, tipo Benito y todos esos. Esos van a quedar descartados. Pero, dejen ahí en los comentarios ideas de nombre y qué les pareció esta nueva adquisición para sumar al proyecto. Ya vinimos, ya estuvimos manejando recién que vinimos hasta acá. Yo vine atrás con Abby Aupa, súper bien. Saben también que tenemos una mochilita que vamos a implementarla también para viajar con Abby. Si no también podría ir adelante, pero la verdad que conmigo vino súper bien sentadita atrás. Che, vino con canastito, vino con todo. Es una masa, yo estoy muy feliz, ya no lo puedo creer. Esto está demasiado bien. Bueno, vamos a mostrarles un poquito. Llegamos hasta la doña donde estén estacionados los chicos, pero está todo cerrado. Así que la sorpresa por ahora no se la pudimos dar. Estamos ahí llamándolos a ver si andan por acá. ¿Tenés ganas de ver a Margie y a tu amiga Abby? ¿Viniste a visitar a tu amiga motorizada ahora? Por allá arriba en el cuarto piso están los chicos. Ahí se asoma Margie, muy chiquitita. Ahí se ve una manito que saluda. Hola Margie. Están ahí arriba, qué buena onda. Bueno, éxito total. Hemos conseguido despertar a los chicos. Sí, estaban durmiendo y nos... Perdón. Pasa que de la emoción dijimos, bueno, primero que vamos a visitar vamos a ver a los chicos. Ahora nos vamos a ir a tomar unos mate. Nos hicieron una propuesta re interesante. Vamos a ir a tomar mate a alguno de estos parques. Yo me voy a ir a dar unas vueltas haciendo Willy ahora con la moto. No, hay que cuidar la batería. Si no tenés que pedalear, ¿eh? Pedaleo, pedaleo, te llevo. Tenemos acá a la banda que está supervisando a Aldanita. La taja de los costados. Chicos, por favor, la taja de los costados, ¿eh? Bueno, hacé lo siguiente para mí. Tenés que intentar caminar con los pies y sentir los frenos. Claro. Hola, no queremos que mueras aplastada. Ahí está, vos. Pero eso, sentí los frenos. ¿Cuáles son los frenos? Las manejitas como una bici. Ah, con la bicicleta. Claro, tiene todo. Y con el costadito, como la moto, eso. Despacito, sí, pero para el otro lado. Ah, para eso. Claro, sí. A ver, despacito. Dale, Gordi. Mirá esa cara, mirá esa cara. ¿Cómo que velocidad? Va mucho, va, arranca un fuerte. Dale, a verte, dale que te queremos ver irte, dale. Frená, si no. Frená, Gordi, con el freno, no con los pies. Ay, se me va a estar igual. Bueno. Dale, 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 que no la voy a usar. Sí, Gordi, sí, 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 se puede. Escuchame. No le apuntes al cantero. No, no, es como que no vamos. Frená. Acordate del freno. Claro. Parate. A ver, despacito, de a poquito. A ver, ahí va. ¿Qué es como hace? Sí, de rubito, de bicicleta. Bien, Gordi. ¿Qué tal te pareció? Fácil de manejar? Sí, la una es que la de los hermanos. Está buena, no sé si me animaría a salir sola igual. Bueno, vas a tener que aprender. ¿Quién es la siguiente o el siguiente? Yo, yo puede ser. Yo las dos veces que me subieron a moto se las tiró. ¿Quién es la siguiente? ¿Quién es la siguiente? Yo siempre pensé que en las motos se aceleraba así. No, Gordi. ¿Cómo se aceleraba? ¿Cá, pero es rum, rum, rum? Eso, rum, rum. Rum, rum, rum. Se te quedaba sin mano. A ver, a ver, ahí Willis. Apretá la P que tiene en el tecladito acá. Ahí está. Sí, si no sé, como que se desactiva el acelerador para que no te vas. ¡Chau, Willis! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Arrancamos el día con muchas, muchas tareas. Últimos días en la gran ciudad de México, pero creo que los últimos días van a ser de resolver muchas cosas. Si no, no vamos a podernos ir. La primera cosa y más importante que tenemos que resolver es el enganche para la bici eléctrica atrás. Intentábamos entrarla acá adentro y tener que sacarla y entrar, pero no entra. La puerta es muy, muy angosta, la nuestra, y esta parte acá no pasaba. O sea, por la puerta entraba, pero acá imposible y va a ser súper incómodo y no práctico. Así que estamos buscando de alguna manera. Hay racks y demás, pero son caros, comprados, hechos y muy armatoste, muy pesado. Entonces queríamos hacer algo bien simple porque la bici es bastante chiquitita. Y ya, no, no pesa tanto. Sí, vamos a ver si con algún herrero o algo podemos armar algo en alguna estructura chiquitita atrás. Así que tenemos que resolver porque no conocemos ningún herrero y nada. Es algo muy importante, si no, no podemos irnos. La segunda que yo quería resolver hace muchísimo tiempo. No sé si recuerdan que siempre les decía que quería poner cortinitas a los lados porque tenemos cualquier cosa tapando ahí en la cama. Y conseguí acá por Marketplace estos blackout que están buenísimos. Y bueno, se aprovechan las grandes ciudades que hay buenos precios siempre porque hay mucha competencia. Así que ahora con Diego los vamos a instalar. Estoy muy contenta. Qué bueno, ¿los vas a instalar conmigo? O sea, te puedo decir, tipo, che gordi, pásame tal cosa, pásame tal otra. Sí, como siempre. Después tenemos que, bueno, cocinar más alfajones para algunos pedidos que tenemos acá en Ciudad de México. Estamos viendo de conseguir alguna batería para el dron, para no perder el dron. Estamos ahí en negociaciones a ver de conseguir la más económica posible, una usada y demás. Vamos a ver si conseguimos. Metatrámites, metatrámites. Y qué más había que resolver. El tema del ticket aéreo para ir a ver el próximo partido de la selección. No, bueno, esas son las más importantes. Cortinas ya está. Sería, bueno, lo más importante es la bici eléctrica. Y después ver si conseguimos la batería del dron acá, una usada, que estamos ahí en tratativas. Pero bueno, vámonos a la obra, que también queremos liberarnos rápido, porque si hoy lo quiere el día que sea, vamos a ir un poco a la naturaleza acá cerca, mostrarles un poquito de qué hay cerca de naturaleza de la Ciudad de México. Antes de ir a buscar, los tornillos que quedaron adelante, y Aldana ya se arrepintió de ir a buscar las cosas que dijo que iba a instalar conmigo. No, yo ya preparé acá. El destornillador. El destornillador. ¿Qué más? Voy a liberarte todo ahí para colocar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, mientras tanto, Abby tiene que salir a hacer sus cositas. Así que, me voy a hacer un paseíto mañanero con Abby. Volvimos, Abby, dale, vamos. Dale, arriba. Arriba. Volvimos. Ah, bueno, mirá lo que me encuentro. A mí me mandan a laburar, a pasear al perro, a colocar cortines. Estoy bajando. A hacer esto, la otra y a vos. A ver, repetí la frase, repetí la frase. Estoy trabajando. No, no, con ese tono que le dijiste recién. Estoy trabajando. Ahora pone la mano atrás de la almohada. No, mirá. Está despejé todo. Gracias, mi amor. ¿Ya marcaste dónde van colocadas las dos trabitas? Estaban en sí. Bueno, marcalo, así yo cuando vengo, entierro el tornillo. ¿Tenés ayudante especial? Sí. Más o menos, es medio vaga, me parece. Es supervisora ella. Ah, es eso. Vino a supervisar que instales bien su cortina. Qué hija de mil, es supervisora ella. ¿Quién te dio ese cargo a vos, Abby? Ella misma, que es la reina. Ah, bueno. La buena de todo. Supervisá que ponga bien los tornillos, Abby, por favor. ¿Dónde está el atornillador? ¿Me lo escondiste? Ah, acá está. Ah, me lo trajo Abby. Bueno. A atornillar. Las marcas las puso Aldana, así que si esto queda chueco, yo solamente ajusté tornillos, ¿eh? Miren cómo ya pasa la responsabilidad para otro. Creo que hay algo que nunca, nunca mostramos, porque nunca creo que grabamos desde este lado de la cama. Son nuestras mesitas de luz, que son esos bolsillitos donde ahí guardamos todo cuando los celulares y eso cuando estamos acostados. Acá tenemos los amuletos de la suerte que nos fueron dejando, por ejemplo. Tenemos un dólar de la suerte. Tenemos, ¿qué más tenemos? Había algunas otras cosas para ver. Sí, algunas cositas que nos fueron regalando. Virgencitas, rosarios. Rosarios, todo está ahí guardado. Pero lo importante es que, como no tenemos mesitas, muebles para poner acá, esos bolsillitos son nuestras mesitas de luz. Ahora sí, cortinitas instaladas. Miren qué lindas que quedaron. Combinadas también, conseguimos un gris muy parecido al que tenemos allá en el frente, así que felices. Ahora sí, nadie nos puede espiar desde afuera. Jamás. Por acá una tarea sumada. Abby saltó porque vio un perro y tiró todos los tornillos por toda la casa. ¿Qué haces con tanta facha? Sí, me invitaron a almorzar. Ya hicimos mitad de los quehaceres y vamos a parar un ratito porque tenemos una invitación que no podemos negar. Mirá cómo te bailo. Y aparte a media cuadra de casa. Sí, nos invitaron a comer a Choripá, que es un restaurante argentino que hay acá, muy muy cerquita de donde estamos nosotros, en la misma cuadra. Perdón, para el otro lado. Para allá. No solo eso es pet friendly, así que Abby viene con nosotros. Sí, felices. Ya estamos listos para irnos. Estuvimos cocinando muchos alfajores, van a ver lo lindo que llegaron después. Y estamos felices de que vamos a ir a comer comida argentina. O sea, venimos ya probando un montón de cosas mexicanas, así que un poquito de comida argentina siempre nos viene bien. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Mi amor, ¿qué tal? Estoy muy contento. Estoy hablando con Agus, que es el dueño acá de Choripá. Está hace tres meses, es súper, súper nuevito y la verdad que está espectacular. Y una noticia que para mí es perfecta es que es carne traída de Argentina. O sea, no es que son solo platos de Argentina, sino también la materia prima es de Argentina. Así que, uy, estoy con mucha expectativa. Algo muy curioso que comentaba, digo, para el tema de la carne argentina y todo eso, aparentemente hay como una especie de restricción, o hay alguna cuestión acá, y la carne sin hueso puede entrar a México y tal. La carne con hueso tiene que sí o sí venir de Estados Unidos o de Canadá por una cuestión, no sé si de una bacteria de los huesos, no sé bien cómo era, pero ahí había una restricción. Y como de convenios, ¿no? Sí, así que fue curioso eso. Che, miren lo que está llegando. Hay ferne branca para tomar con la comida. Esto es el día más, hoy es viernes, ¿no? Es el viernes más argento de muchos viernes. La celebrada del partido también. Mamita. Bueno, gracias. Qué delicia. Bueno, amigos, cuando llegó el primer plato que le mostramos en la anterior escena, que fue el choripán y la proboleta, que le contábamos que es muy tradicional en la parrilla argentina, los micrófonos estaban apagados. Nosotros de la emoción y de la comida ni nos dimos cuenta. Pero bueno, ahora llegó la estrella de esta tarde, el plato principal. Pedimos una terrible milanesa, napolitana, también con carne traída de Argentina, así que... ¿Está bien así para vos, mi amor? No. Me parece que a vos te tocan las papas nada más. Y ahí está súper cómoda desde que llegó hasta ahí tranquila. Le encanta este espacio acá, mirando todo para afuera. Deberíamos habernos ido hoy a La Marquesa, que es un lugar que queremos ir acá, cerca de naturaleza, a tan solo una hora máximo de acá de Ciudad de México. Pero nos enteramos que hoy sábado vehículos foráneos, como le dicen acá, extranjeros con placa extranjera, no pueden circular. Hay ciertas restricciones con el tránsito. Recién mañana, domingo, podemos ir. Hoy va a ser día de aprovechar a ver si podemos resolverlo el soporte de la bici y también dejar todo preparado para mañana. Bien tempranito poder irnos para allá. Diego se fue súper temprano para ver si puede conseguir un herrero o alguien que le dé una mano para hacer un soporte. Y bueno, yo voy a arrancar el día, voy a limpiar acá la cocina para poder desayunar, arrancar el día y hoy va a ser día de, bueno, seguir trabajando y resolviendo cosas acá en Ciudad de México. Los esperamos en el próximo episodio. Queremos que nos dejen ahí qué les pareció esta nueva adquisición para este viaje. Y en el próximo video les vamos a estar mostrando si ojalá podemos conseguir hacerle soporte para la bici y también este lugar de naturaleza que queremos ir acá, bien cerquita de esta gran ciudad para compartir también con los chicos de darle la vuelta. Necesitamos un poco de naturaleza después de tanta, tanta ciudad. Los esperamos en el próximo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Si les gustó este video pueden dejar un like, un comentario y los que no nos acompañan pueden suscribirse al canal para no perderse ningún video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!